Es viernes 7 de diciembre de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. La presidenta honorífica del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, entregó los premios a los ganadores del segundo concurso estatal infantil de pintura, dibujo y fotografía. Chávez Ruelas felicitó a los participantes y padres de familia y enfatizó los logros que se obtienen a través del trabajo en conjunto, familia, sociedad y gobierno. En la comunidad de San Lucas Cuautelulpan, son más de tres semanas que los vecinos no tienen el servicio de agua potable, a pesar de haberlo reportado ya a las autoridades, no se han tomado cartas en el asunto. La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que ya se encuentran listos los más de 60 albergues en la entidad, así como equipo necesario para cualquier contingencia por la temporada de fríos. Igualmente reportó que ya cuentan con los operativos para prevenir accidentes por el uso de la pirotecnia. El boxeo tlaxcalteca cierra este año con balance positivo, sobre todo para el entrenador Ángel López Flores y su escuela de pugilistas de Apisaco. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que la prevención, atención y acceso a los servicios de salud para las personas que viven con VIH-Sida es una prioridad para la presente administración, pues no se puede bajar la guardia ni caer en la complacencia. Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Bolivia. Los inconformes en la ciudad de La Paz son parte de las movilizaciones en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales en el poder desde 2006. Los manifestantes pedían la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que dieron luz verde para la candidatura de Morales para las elecciones de 2019. Los inconformes llamaron a preparar una huelga nacional indefinida sin precisar fecha. En varias ciudades, los grupos de activistas bloquearon calles con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda Bolivia dijo no, en referencia al referéndum de 2016, en el que se consultó sobre la reelección de Morales. El Ministerio de Gobierno calculó que unos 5.000 activistas participaron en los bloqueos en todo el país. Hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos más tarde, a las 14 horas, en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!